Desde mi niña siempre actúe, con timidez, con la miedo de decir, todo de una vez. Tengo un sueño en mí, que apreciando estar, no dejaré salir, por fin, tú sabrás. Lo que soy es brillar, soy exactamente lo que debos de hoy, de aquella luz. Please join me, ahora sí, si quien soy, no hay manera de juzgar, lo que siempre he querido hacer, lo que soy. Oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Sabes lo que es estar, en esta oscuridad, con el sueño de cansar, serás plaza y brillar, si parece estar, Tan lejos soy de aquí, tengo que creer en mí, solo así sabré lo que soy, más real. Soy exactamente la que debo ser hoy, de ella que la luz brilla en mí, ahora sí, sí que soy, doy manera de contar lo que siempre he querido ser. Lo que soy, lo que soy, eres el amor de mí, también por eso estoy cantando, quiero encontrarte, voy a encontrarte. Eres el amor de mí, canción dentro de mí, quiero encontrarte, voy a encontrarte. Lo que soy es real, soy exactamente la que debo ser hoy, de ella que la luz brilla en mí. No hay manera de contar lo que siempre he querido ser, lo que soy. No hay manera de contar lo que siempre he querido ser, lo que soy.